A mí yo te gusto y a mí tú me gustas, pal. Desde que te vi contigo me quiero empatar. Súper pegaditos como Romero y Natal. Vamos a perdernos como maletín electoral. Vamos a perdernos como maletín electoral. Maletín electoral. Maletín electoral. Fue muchas personas escribiéndome también. Mira, hazte una canción de los maletines, hazte una canción de los maletines. Y yo, pues dale, vamos a hacerla. Y me senté y ya tú sabes. Pero igual el tema de los maletines, trate de incluir otros temas. Como si fuera una canción de pareja, ¿me entiendes? Que hay otros factores que la gente se relaciona con eso. Inmediato, como estamos acostumbrados a que la música tarda meses y meses y meses en escribirse y en grabarse y en salir. Pues tener algo que sea tan actual, pues pienso que a la gente le ha llegado eso. Es como algo nuevo para ellos. Si en tu sentido. Cambian tan rápido. Hace 10 años, por ejemplo, el disco era algo bien importante. Hoy en día tal vez es un poco más basado en lo sencillo. En los singles, para mí el mejor vehículo musical son las redes sociales en estos momentos.